Gracias por seguir con nosotros. Continuamos con la información y miren ustedes porque hubo un rescate. Así es, elementos de los grupos BETA del Instituto Nacional de Migración rescataron esta madrugada siete personas integrantes de una familia de migrantes, entre ellas dos menores de edad que fueron abandonadas en la zona de la rumorosa en Tijuana, Baja California, al intentar cruzar hacia los Estados Unidos. De acuerdo con el INM, por antes de la medianoche recibieron el reporte sobre una mujer que, por medio del número de emergencias 911, dio a conocer que ella y su familia estaban extraviados en la montaña y además se encontraba lesionada de un pie al caer en un hoyo. Fue hasta después de la una de la mañana que se pudo localizar a la familia migrante mediante señales luminosas con una lámpara de mano. Ya en el lugar se brindaron los primeros auxilios a la mujer por un esguince en el pie izquierdo y sus familiares fueron atendidos por deshidratación, pues llevaban un día sin tomar agua.